Con pasión No quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirrar Pura cañía, puro amor, amor a la mexicana De cumbio, pango y son, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De cumbio, pango y son, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Chavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura cañía, puro amor, amor a la mexicana De cumbio, pango y son, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De cumbio, pango y son, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Amor a la mexicana Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Clavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana Del cariño, del delirio, yo me muerro Amor a la mexicana Gracias.